Hoy tenía la intención de partir de otra manera día lunes, un interferiado, veníamos de Copa América, Eurocopa, la verdad que venía bien arriba y quería partir así, digo, de día lunes, pero cuando hoy en la mañana uno ve las noticias y temprano en la mañana te dicen 10 muertos el fin de semana, 10 muertos, 4 en una ráfaga así asesinado, otro en Viña del Mar le metieron como 47 disparos y después, horas después, día lunes, dos más, o sea, 12, uno dice, esto está desbordado mal de nuevo, o sea, de nuevo está esto absolutamente desbordado y la gente se está guardando a las 6, 7 de la tarde y está cambiando todos sus hábitos. Y uno dice, bueno, quizá hay una luz de esperanza, uno dice, va a salir alguien del gobierno y nos va a decir, muchachos, tranquilos, va a salir, no sé, un Monsalve, algún ministro del interior, alguien va a salir, digamos, con la pierna arriba, fuerte. Bueno, y uno empieza a escuchar, condenamos esto, el clásico condenamos, pero, pero esta declaración, esta declaración, miren, júzguela usted, la va a ser del gobierno. Miren, nosotros tenemos grandes desafíos en seguridad, pero no estamos al nivel que está en nuestros países vecinos. Tenemos grandes desafíos en seguridad, pero ojo, no estamos como México, no estamos como Colombia, así que podemos estar tranquilos, ¿ah? O sea, no estamos como, ¿ah? No aparecen colgados los cables todavía, todavía no encontramos un muro con 17 flacos adentro de las murallas, así que, muchachos, quédense tranquilos, no estamos como los vecinos. La verdad es un país absolutamente de locos. Bueno, arrancamos el programa presentándole a mi ejército esta noche en este clima. Pancho Rego, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Gonzalo, partiendo la semana, yo voy a partir con algo un poquito distinto, con un partido distinto que también se jugó la semana anterior, y es el partido en el que Sebastián Zamora, el cabo segundo de carabineros de Chile, se defendió ante una fiscalía sesgada, ante una fiscal Jimena Chong octubrista, y que después de cuatro años logró demostrar lo que nosotros veníamos señalando desde el 2 de octubre del año 2020. Sebastián Zamora es inocente. Y lo quiero decir de nuevo, Sebastián, eres inocente. Yo no sé quién le va a devolver a Sebastián los cuatro años en que la fiscalía estuvo persiguiéndolo. No sé quién le va a pagar los abogados, Sebastián Zamora. No sé quién le va a devolver la tranquilidad del sueldo que él ganaba como carabinero. No sé qué político le va a devolver los cinco meses que estuvo en prisión preventiva. No sé quién le va a devolver los meses que estuvo con arresto domiciliario o con firma, o con arraigo. Yo no sé quién le va a devolver la tranquilidad a Sebastián. ¿Quién le va a devolver la paz a Sebastián? Sebastián fue un valiente. La fiscal Chong, asustada, una mala profesional, una profesional deficiente, que ha perdido causas emblemáticas en este país con todos los recursos del Estado, y que vuelve a perder contra Sebastián Zamora como lo hizo con Claudio Crespo, como lo hizo con Fuente Alba, como lo hizo con Marco Enrique Ominami. A Sebastián se le debe una disculpa. Y yo no soy de aquellos que deja pasar las cosas sin poder hacer una crítica política. Y el programa del día de hoy, vengo a sacarle los trapitos al sol a todos aquellos que festinaron con Sebastián y que lo transformaron en el enemigo número uno del pueblo de Chile. El compadre Giorgio Jackson en su momento dijo que Carabineros se empujó a Anthony al Mapocho. Dijo que se empujó a un joven menor de edad hacia el río, que Sebastián era el culpable. Dijo que el funcionario criminal va a seguir en funciones, en referencia a Sebastián, que estaba cumpliendo con la ley y con el mandato constitucional. Camila Vallejo, la vocera del gobierno que decía que se iba a querellar de este caso, en el caso de Panguipulli, señaló que Carabineros lanzó al joven al río. Nosotros siempre le dijimos que fue un accidente, pero no son lo único. También hay gente del mundo de las comunicaciones y me quiero referir a ellos. Patricia Politzer, el joven adolescente que cayó producto de la represión policial. Carabinero ejerce la legítima fuerza por parte del Estado de Derecho. Alfredo Joynat, 300 personas que perdieron sus ojos, una mentira, para desacreditar a Carabineros. El mismo dijo que es una institución mentirosa. Mienten, mintió tres veces ayer y si hubiese habido una cuarta oportunidad volverían a mentir. Julio César Rodríguez, yo veo que el carabinero lanza al manifestante al río. Monserrat Álvarez, en la misma línea que Julio César, desconociendo que había sido un accidente. Eduardo Fuentes, un profesional no hace, y con perdón, lo que yo acabo de ver en las imágenes. Alguien no lo empuja simplemente para que caiga al río. Un profesional no lo hace. Y sabiendo que hay una baranda, yo no voy a empujar a otro. No fueron solamente los políticos los que condenaron a Sebastián Zamora con anterioridad a un juicio justo. Fueron también destacados rostros de televisión que marcan la pauta. Yo no espero que la gente pida disculpas. Yo no espero que Julio César pida disculpas, que Monserrat Álvarez pidan disculpas, o que Alfredo Joynat pida disculpas. No creo que Camila Vallejos, la vocera del gobierno comunista, tenga la valentía de pedir disculpas. Pero acá hay dos hechos puntuales, Gonzalo. El primero, la fiscal Chong debe renunciar. No tiene las capacidades jurídicas, se equivocó en la acusación, mintió públicamente, quiso abandonar el barco, arrancó. Es grave. Una fiscal que utiliza los recursos de todos los chilenos para perseguir, por su ánima adversión, por su octubrismo a carabineros. Pero me quiero quedar con uno en particular. Presidente Gabriel Boric, a usted le quiero hablar. Usted fue bien valiente cuando era diputado para apuntar a todo el mundo con el dedo. Para increpar a carabineros. Se hacía el chorito como diputado. Decían que los carabineros eran asesinos criminales, que había que refundarlos, que había que disolverlos, que había que intervenir. Pedía renuncia de Víctor Pérez, de Mario Rosa, del que se le cruzaba por delante. Usted pedía disculpas. ¿Qué dijo usted respecto a Sebastián Zamora? Es un intento de asesinato. Quienes lo hicieron son criminales. Lo empujan directamente al río. Presidente, usted va a pasar a la historia como el peor presidente desde 1990 a la fecha. Va a pasar a la historia como un mentiroso patológico porque se ha dedicado a mentir. Va a pasar con el apodo del Volteretas. Va a pasar como el presidente que más daño le ha hecho a los ciudadanos a través de sus políticas públicas. Yo le doy a usted la oportunidad de que no pase la historia también como un cobarde. Porque lo que le corresponde a un presidente de la república es salir a pedir disculpas por las agresiones verbales, las injurias que usted cometió. No pase la historia como un cobarde. Van tres días desde la sentencia en contra del cabo segundo Sebastián Zamora. Y usted guarda un silencio que es propio de un cobarde. Ahí está Pancho Orrego junto a nosotros. Nos vamos a meter de lleno con ese tema. Lo tengo en la pauta. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche. representante del Partido Popular junto a nosotros. Juan Pablo Sangüesa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Gonzalo. Bien. Aprovecho de saludar acá al panel que nos acompaña, a los panelistas y panelistas de al frente también. Y quería ponernos un poco en el contexto internacional, Gonzalo. Creo que han sido días muy malos para la derecha odiadora, digamosle así, esta derecha que vive de alimentar la división de los países, que vive de hacer ruido, de generar campañas antiderechos, pero que de programa y de idea, ni un milímetro. Me refiero, por ejemplo, a esta derecha trampista, ¿no? A la derecha de Donald Trump, que, muy aclamada por algunos referentes de nuestro país, que no dudaron ni diez minutos en salir a condenar a la izquierda antifascista por el atentado al presidente, y no, con su hemorragia verbal característica, no supieron esperar un par de horas para enterarse que era un propio militante del partido republicano, el mismo partido del expresidente, quien atentó contra su vida. O vamos a hablar también del libertario antiestado, Miley, que anunció la semana pasada que le va a meter mano al mercado. Iba a eliminar el Banco Central y ahora va a ocupar las reservas del Banco Central de la República Argentina, ¿para qué? Para meterle mano al mercado. Lo mismo que criticaba de los gobiernos populistas, kirchneristas, que lo antecedieron. O el gran referente de algunos que se creen Robocop acá en Chile, que están marcando 1% en las presidenciales. Con suerte, me refiero a Bukele, no en El Salvador, que anunció hace una semana que se comparaba con Hugo Chávez, ni más ni menos. Pero además amenazó a todos estos capitalistas que juegan con la vida de la gente en El Salvador, que si no bajaban los precios en un plazo perentorio de 48 horas, le iban a caer las penas del infierno. Bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? Porque estos son los referentes de esta derecha odiadora que parece que va para cualquier lado. Teníamos hoy día las declaraciones nefastas de una Ruth Hurtado que pretende erigirse como referenta de algo, me imagino, a punta de querer eliminar a quienes piensan distinto a ella. Hoy día habló de que para ella ojalá que no existiera o se eliminara el Partido Comunista. ¿Qué tiempo oscuro a los que nos quiere retrotraer esta izquierda, ni siquiera conservadora, digámoslo? Anacrónica, que con su hemorragia verbal es incapaz de entender que hoy día lo que necesitamos es debate abierto, debatir ideas como lo hacemos, por cierto, en este programa, pero legitimando el derecho de otros a tener distintas ideas. Ruth Hurtado, que además es parte del mismo partido de Stefan Schubert, no que cuando fue la cuenta pública se oponía a la... Bueno, ¿y qué proponen ustedes como Partido Republicano? Decía, no tengo idea. Si todos sabemos que no tienen ideas, pero al menos hagan el intento de convencer. Y solo para terminar, Gonzalo, ¿dónde está el diputado Ojeda? Lo venimos buscando hace rato, está con Luis Hermosilla, deben estar por ahí dando una vuelta porque hasta el día de hoy nadie sabe dónde está el hijo Hulk que tiene que rompió el celular, tampoco, y acá nos preguntamos... Oiga, Juan Pablo, y cuando usted dice que es de candidato el 1%, ¿a quién le está tirando el palo? No, a Rodolfo Carter, por cierto, que yo no sé cuánto ha gastado. Bueno, ahí por transparencia podremos saberlo en algún momento para poder posicionarse como el bukele chileno. Me imagino que ahora su referente también va a ser Hugo Chávez y nos va a invitar a controlar los precios del mercado chileno, pero hoy día tiene el 1% de las preferencias. Las mismas que tiene mi gran amigo Daniel Jaude, así que no sé qué tanto critican, si el privado de libertad marca igual que quién está haciendo campaña con platas de todos los floridanos y floridanas. Ahí está, Juan Pablo Sangüesa, junto a nosotros sigo presentando esta noche. ¿Cómo se viene esta noche, muchachos? ¿Ustedes pensaron que estaba complicada la entrada al estadio ayer? ¿O Maluma? No, hoy día esto se viene. Señoras y señores, junto a nosotros destacada periodista, actriz, cantante, directora de la Fundación para el Progreso en Asuntos Corporativos. Mara Cedini, ¿cómo estás, Mara? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Asuntos públicos. Asuntos públicos, perdón. Está bien, está bien. De nada, saludarlos a todos, saludar al panel del frente también. Mira, yo quería hacer una reflexión precisamente con respecto a lo que vimos la semana pasada. Los seres humanos tenemos luces y sombras, pero una de las cosas más lindas de la libertad es poder elegir si queremos hacer el bien o hacer el mal. Bueno, el 2 de octubre del 2020 habían dos jóvenes, creo con esos dos casos. Uno, que decidió entrar a Carabineros, que amaba la institución de Carabineros, la ama todavía, para hacer cumplir el Estado de Derecho, para ayudar a sus compatriotas a estar sanos y salvos, a proteger su patria. Y hubo otro que decidió salir a las manifestaciones violentas y agarrar a palo a Carabineros. El primero es Sebastián Zamora. Él, por hacer elegir el camino del bien, terminó siendo sacado de la institución que él tanto amaba, procesado por múltiples instituciones del Estado, pagándose solo un juicio en contra de 10 abogados y 10 instituciones que una y otra vez lo persiguieron, al igual como lo persiguió la fiscal Chong, sufrió el escrutinio público y el escrutinio de unos medios y periodistas completamente descerebrados. En cambio, el que salió a pegarle a Carabineros, terminó con pensión de gracia. Esa es la sociedad que premia esta izquierda radical, la que elige hacer el mal y castiga al que elige hacer el bien. Y esa no es el estilo o el tipo de sociedad que podemos defender. Pero lo más lindo de todo es que esta historia tiene un final feliz, porque yo estoy segura que el bien siempre triunfa. Y hoy día, Sebastián Zamora es un héroe. Porque no se dejó atropellar por la opinión pública, no se dejó atropellar por la fiscal Chong, aguantó y siguió defendiendo su institución de Carabineros con toda el alma, con toda la inco. Y hoy día podemos decir que es un héroe, de verdad. Y con esto quiero decir que al final, el bien triunfa solo cuando hay hombres y mujeres valientes que están dispuestos a hacerlo, incluso sufriendo las consecuencias en el camino. Ahí está. Mara Cedini junto a nosotros está... A ver, ¿cómo lo digo? No me lo confirma, pero tampoco me lo desmiente. Yo creo que está en bancas haciendo calentamiento previo. Llevaban candidato propio, ahora parece que no. El Delfín se fue al Frente Amplio del Partido Comunista, se abre el espacio. Yo creo que tiene ganas, señoras y señores, junto a nosotros, consejeros de la Democracia Cristiana, y puede dar una sorpresa. ¡Ojo! Nico Preus, ¿cómo estás, Nico? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Ando con la florcita amarilla. Sí, habitual en esta florcita para adornar mi traje. Dicen que usted es como el último Jedi de la Democracia Cristiana, ¿no? Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay que tenerle mucho cariño al partido para seguir todavía ahí dando la pelea. Pero uno, en general, en la vida da peleas por cosas que importan y por cosas que le llaman la atención. Yo personalmente, cuando tomé la decisión de adherir a una corriente filosófica, porque la democracia cristiana es una corriente filosófica, el humanismo cristiano. No quiero dar la lata. Ya pasamos varios minutos, ¿cierto? Y yo creo que es importante ir a los temas de fondo, pero dos o tres cosas que me parece que son relevantes. Mire, yo venía muy entusiasmado, pero luego de escuchar las primeras tres intervenciones, la realidad es que uno empieza a ponerse un poco triste porque volvemos a la política de la trinchera, a la derecha, a la izquierda, al tú, al para mí, etc. Entonces, mire, hoy día estamos perdiendo la batalla más importante en la historia republicana de Chile. El crimen organizado y el narco están superando absolutamente todos los controles que puedan tener todas las instituciones en Chile y hemos llegado a situaciones como la del fin de semana, que bien se mencionaba acá, donde ocurrieron 10 asesinatos, donde un joven recibe 47 disparos, etc. Entonces, cuando estamos en esta situación de pérdida absoluta y descontrol, lo que uno esperaría es que salgan las políticas de Estado y nos pongamos de acuerdo. Y esto lo digo a propósito de muchas políticas populistas que van a nacer en los próximos días. Una de esas políticas populistas es la del diputado Johannes Kaiser, que plantea abrir el armamento libre a la ciudadanía para que se defienda. Y resulta que uno ve cómo le está yendo a los otros países que hacen cosas similares. En Estados Unidos se acaba de suceder un atentado contra uno de los candidatos presidenciales. El atentado lo hizo un joven llamado Thomas Matthew Crooks, militante del Partido Republicano, que adquirió un arma gracias a que su papá la tenía en la casa. Adquirió el rifle, se acercó y pudo dispararle a un expresidente de Estados Unidos. Imaginen ustedes qué pasaría en Chile si ponemos a disposición libre de armamento a la ciudadanía. Entre el 2017 y el 2020 se perdieron más de 18.000 armas inscritas de ciudadanos. Entonces, y con esto termino, quiero hacer un llamado. Estamos perdiendo la batalla contra el narco y contra el crimen organizado. Pero no por eso vamos a caer en los populismos y vamos a apoyar a gente como Johannes Kaiser, que tiene ideas que van a traer sin duda más sangre al propio pueblo de Chile. Ahí está, Nico Preus, junto a nosotros sigo presentando el ejército, la pandilla que me acompaña. ¿Usted dijo que la idea de Johannes Kaiser va a traer sangre al pueblo de Chile? ¿Eso dijo no? Va a traer más sangre al pueblo de Chile, efectivamente. Imagina usted que abra la posibilidad de comprar armamento como en Estados Unidos, que lo hacen en los supermercados. En Puente Alto, hace dos semanas atrás, un niño de 8 años murió porque encontraron un armamento en una plaza. Este joven que hace un ataque al presidente, expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, 20 años, trabajado en un asilo de ancianos, le quita el armamento, el rifle a su padre. Lo que el diputado Kaiser nos dice, entonces, es que la ciudadanía tiene que armarse. Bueno, ¿qué va a pasar con esos controles cuando la gente pueda acceder libremente al armamento? Cuando el narco se adueñe de esas armas, cuando los niños jueguen con esas armas en las casas, etcétera, etcétera. Esta es una idea que es absolutamente desquiciada por parte de Johannes Kaiser y efectivamente va a traer más sangre al pueblo de Chile, eso está claro. Ahí está Nico Preus junto a nosotros.